Después de todo lo que fue mi parto, que fue un drama, que lo he contado muchas veces, lo siguiente después del parto, o sea, fue todavía peor. Yo me despierto en una sala con gente, o sea, sin puertas y sin nada, como los hospitales de pandemia, con un montón de gente, ¿dónde estoy? Me toco la tripa, ¡ostras! Mi tripa ha desaparecido, ¿dónde está mi hijo? Me habían separado del niño. Ya había una enfermera, le digo, oye, perdona, acaban de empezar a decir, no, no te muevas por la anestesia general, que te vas... Y digo, no, no, si me muevo perfectamente, no, que no te pase nada. Digo, ¿dónde está mi marido? Y me dice, bueno, pues tu marido está con el niño, se lo han llevado al nido, tal. Digo, vale, pues me quiero ir con ellos. Me dicen que no, que no podía salir de allí. Digo, ¿pero cómo que no puedo salir de aquí? Me dicen, no, no, te tienes que quedar aquí hasta que venga un médico y vea que realmente ya no tienes nada de la anestesia y no te va a pasar nada. Y yo, vamos a ver, que quiero estar con mi hijo. Donde que he pasado nueve meses con él, que no sé cómo es su cara. Me dicen, no te preocupes, que en 15 minutos vienen los familiares. Se abren las puertas y empiezan a entrar familias desde la gente que estaba allí y mi novio no entra. Y le digo a la señora, perdón, y mi novio me dice, ¿no le has avisado? Digo, amor, ¿cómo le aviso? ¿Por tantam? Claro, porque no llevabas el móvil de encima. ¿Pero cómo voy a llevar el móvil si había ido a hacerme una cesárea al quirófano y luego me habían metido en ese sitio y yo me acababa de despertar? Bueno, pues ya corriendo y encima era de en punto y cuarto. O sea, si llegaba más tarde, no le dejaban quedarse esos 15 minutos, sino que se tenía que ir con todo el mundo. Pues nada, le fueron corriendo a llamar y vino corriendo y yo vi a mi hijo por primera vez en una foto. Que mi novio me dijo, mira, este es tu hijo. Que encima lo pase fatal porque de primeras le vi feito, ¿sabes? Digo, o sea, que yo estoy aquí que casi me muero y ahora estoy metida en este sitio con esta gente aquí medio muriéndose que me quiero ir a ver a mi hijo y encima el niño me ha salido feo, no me jodas.